El equipo de Juan Antonio Pizzi que venía de igualar con Godoy Cruz, recordemos, Quilmes también había empatado, había sido con River, Martín Cauterucho abre la pelota para Gustavo Goberman, que tira un centro, incluso mi voz, Juan Manuel Cobo, cabeza de la pelota, rebote queda en Fernando Elisari, que de derecha pone en ventaja el 0-0, 16 minutos y Elisari ponía el 1-0 a favor de Quilmes, que sigue todavía fuera de los puestos de descenso. Es un muy buen entrenador, el Quilmes tiene un tipo muy serio, un tipo que, mira, San Lorenzo también. Uno atrás del otro. El tiro libre desde el izquierdo ejecutado por Navarro y Emanuel Tripo, que terminaba sacando con los puños. Fue lo único que hizo San Lorenzo en toda la primera parte, fue un muy mal primer tiempo San Lorenzo. Sí, jugó bien Quilmes además. Sí, lo presionó, lo bloqueó bien. Lo tenía controlado Quilmes, ¿no? Sí, es muy bueno. Vean lo que dice el plateísta, se está viniendo San Lorenzo. Ay, ahí tenía razón, porque a los 4 minutos ya nos fuimos al segundo tiempo, en la primera parte Quilmes ganaba por 1-0. Qué gola. Un gol típico de 8, ¿no? Qué gola. Prepárense para verlo. Bufarini, gran disparo, le pega de 3 de 2, en la fuera del área. Como el chelo. Pero me parece que Delgado le pegaba más suavemente a la pelota, cuando tenía la chance de pegarle 3 de 2, elegía más. Este le mete, es un remate casi franco, digamos, bien violento. Y este gol cambió el partido. 1-1 quedaba. El centro de Overman, desde la derecha, en busca de Mancilla, era Jacobo Mancilla, que buscaba que abecea de pica el suelo, y Matías Ibáñez terminaba salvando al ciclón. ¿Sabés qué? Me gustó mucho Gentilete, y después voy a contar una anécdota de Gentilete, porque al día siguiente compré los diarios, y fue el jugador, para lo leer, el peor de la cancha. Y a vos tenés... Para mí, él es uno de los mejores. Gol de Verón. Gonzalo Verón. El gol. La gran habilitación de Ángel Correa para Gonzalo Verón, que mano a mano se define a la izquierda de Trípode. Igual que la Bessi, vino de Estudiantes de Buenos Aires a San Lorenzo. Y pasó a Italiano. Es rápido. Entonces, Italiano, no de Estudiantes. Acá lo vemos de vuelta. Correa que habilita a Gonzalo Verón, y Gonzalo Verón, que termina poniendo arriba a San Lorenzo. Ese lo ponía un rato, y él muy rápido, hacía diferencia, y lo puso de titular. Hay como una idea de San Lorenzo de empezar a poner los pibes. Mirá que buena pared de Bufarini y Romagnol. ¿Sabés lo que hace Verón, Ale, lo que marcás vos, de cómo le marca el pase a los que llevan la pelota? Y juega haciendo equilibrio en la línea de la última línea, con el ofsayo o no. Claro, como Palacio. Y como... Como Rodrigo Palacio. Sí, exactamente. O como Blandi. Blandi lo hace muy bien también. Quilmes tenía uno de los últimos intentos con este remate de Isabel. Por ahí con bronca, por cómo se dio el partido. Se ha mostrado muy a favor en el primer tiempo, y en el segundo tiempo tuvimos distracciones que nos costaron los tres puntos. ¿Más difícil para San Lorenzo jugar de local que de visitante? Los tres últimos partidos no hemos podido conseguir un triunfo, y eso incomoda mucho a nosotros, a los jugadores, y ojalá este fin de semana podamos conseguir el triunfo. Creo que para pelear, cosas importantes, hay que ganar de local. Pero bueno, esa es la cuenta pendiente que tenemos nosotros. En la semana se habló hoy mucho de un partido con Racing, para lo cual faltan cuatro fechas. ¿Qué opinión te merece? Ninguna. Los jugadores de Racing son bastante profesionales, como los de Quilmes, como los de Boca, los de River. No hay que poner en tela de juicio y dejar de hablar de esas pavadas.